Hola a todos, hoy vengo a presentaros al robot Berni, que es uno de los cinco modelos que vienen predefinidos en el Lego Boost. Bueno, si veis la caja, no sé si alguna vez la habéis visto. El Boost viene predefinido para montar cinco robots, cinco montajes diferentes. Uno sería el Berni, el robot Berni, que es previamente dicho un robot, es el que tiene una forma de robot reconocible o tipo humanoide, digamos. Bueno, a los niños les suele hacer mucha gracia porque ven realmente el robot, el concepto de robot que ellos tienen en mente. Luego podemos montar una guitarra, podemos montar una especie de vehículo MTR-4, y luego un auto builder, que no sé realmente lo que hace todavía, todavía no lo hemos montado. Y otro que les gusta mucho es este gato, ¿vale? Bueno, esos son los principales, las cinco cosas que podemos hacer. Luego, como sabéis que el Lego Boost está montado a base de piezas Lego, podemos hacer lo que queramos, bien con estas piezas o bien añadiendole las que tengamos en casa, ¿vale? Os presento un vistazo de cerca al Boost, si lo vemos por detrás, veréis que todo está hecho a base de piezas Lego. Todo el funcionamiento y el control del robot se basa en la aplicación, en la aplicación de Lego Boost. Y bueno, que es muy sencilla de utilizar, realmente este robot lo ha montado mi hija de ocho años, totalmente sola, es de un par de piezas que estaban muy duras para encajar, que le ha ayudado, el resto lo ha hecho todo sola. Y luego la aplicación, la programación de las acciones del robot, también lo hace ella sola, porque sigue primero las indicaciones de cómo se usan los bloques y cómo ya prende para qué es cada bloque, pues ya se encaraga ella. Vale, vamos a bajar un poco con el robot, a ver, lo voy, perdonad, voy a emparejarlo. El otro día hice un vídeo, el otro día hice un vídeo emparejando el robot de forma rápida, ¿vale? Porque a veces con esta tablet da un poco de problema. He leído que dependiendo del dispositivo pasa. Vamos a ver, rápido. Vale, descarga. Vale, ya estamos aquí. ¿Veis? Cuando empiezas a... Bueno, esto lo explico en un vídeo más general de cómo funciona la aplicación. Cuando entras puedes hacer cualquier montaje del Mood Hub, la prueba, las primeras pruebas. Si quieres montar el robot, te vas al robot. Y aquí estas pantallas están desbloqueadas. Además, al principio solo tienes una y tienes que ir como adelantando y pasando los montajes que te dice, ¿vale? Pues de aquí vamos a montar el jugador de hockey, por ejemplo. Al final es el mismo robot, pero le pone diferentes complementos. Ya hay unos ciertos bloques nuevos que... Vale. Hay ciertos bloques nuevos que permiten hacer algunas acciones. Vale, vamos a permitir. Le damos... Y... A ver si empareja, rápido. Bueno, algunas cositas que os quería comentar mientras empareja, ¿vale? Nada, ¿veis? Monta esta oruga. En las ruedas. La forma de movimiento... Estos de los robots están basados en tres bloques principales, que es el Mood Hub, que es este, donde está el Bluetooth. Esto es un sensor de distancia y de movimiento. Y... Dentro, que no se ve por aquí, que es donde va a conectar el otro cable, tiene otro motor, ¿vale? Los brazos no se mueven. Hay gente que se piensa que los brazos se mueven. Los brazos los mueves tú con la mano, ¿vale? Pero no llegan a... No están muy motorizados. Tienen aquí... Este... Este vástago, que si lo apretas, cuando lo apretas, ¿veis? Haces que se abra... La mano, ¿vale? Y ahí podemos enganchar cosas. Por ejemplo, en este caso, que vamos a... Que vamos a jugar con... Pardo de hockey, apretaríamos... Vale. Ya tenemos. Pues nada, vamos a ver... Vamos a ver cómo se mueve... El bicho. Vemos que se ha conectado el Bluetooth. Yo he preparado una mini secuencia para que veáis. Es la de abajo, ¿vale? Ahora, cuando le damos... Y conforme... Vamos a darle primero para que veáis. ¿Vale? Vale. Muy bien. ¿Veis? Lo que ha hecho... Lo que ha hecho... Simplemente es... Cuando le das a play... Un movimiento hacia delante, uno hacia atrás... Se queda en el mismo sitio, una vuelta a 360 grados... Y se desplaza a un lado y a otro para pegar con el golpe de hockey. ¿Vale? Vamos a darle y veréis cómo se va iluminando cada... Mientras se está realizando una acción, se queda iluminado. ¿Veis? Vamos a play. Hacia delante. Hacia atrás. Gira. Vale. Una vez... Lo he tapado, pero... No sé. Me va a resultar muy difícil que veáis al mismo tiempo... A ver si hay... Los movimientos y... Y cómo cambia, ¿vale? Vamos a ver si... Ahí. Vamos a darle... ¿Veis? Hacia atrás. Giro. Se ilumina el de giro. Y ahora se queda la opción para decir cuánto queremos que se desplace. Muy bien. Ahora tenemos todos estos bloques y más que se pueden conseguir para... Para ir haciendo todas las acciones que... Que quiera. Bueno. No sé. Una cosa más interesante... El robot... Bueno. Realmente es que ha sido todo muy muy sencillo de utilizar. El único uno de los inconvenientes... Bueno. Como estás con Lego... Ya sabéis que si tienes... No tienes cuidado al cogerlo... Es fácil desmontar alguna pieza... Y te toca estar reponiéndola en su sitio. Si se te cae... También es fácil que se te desmonte gran parte del robot. Pero bueno. Son... Muy gracioso. Va lleno de complementos. Y... Además de los montajes que tenemos... Está muy bien. Pues que... Luego siempre podemos utilizar las tres piezas principales motorizadas. Vale. Para hacer cualquier cosa que imaginemos. Y yo creo que con esto... Está resuelto todo sobre el Berni. No creo que haya nada muy... Nada que se quede en el tintero. Si tenéis alguna duda lo dejáis en comentarios. Y cuando tengamos el montaje de la guitarra... Y bueno. Ahora vamos a hacer el gato. Se quiere hacer el gato. Cuando monte el gato os lo enseñaré a ver que consigue hacer. ¿Vale? Pues nada. Venga un saludo. Y si tenéis cualquier duda del... Del boost. Dejáis un comentario. Y podéis ver la lista. La lista de vídeos que he creado. Para este tema. Un saludo.